¿Estás en el lugar que te dije con la vestimenta que te pasé? Tú solo piensa en lo del negocio, yo me encargo de lo de nada Bien Sí, tranquila, este concha es su madre, no se va a salir con la suya Ay huevos, pero que... que mieca Solo espera, es cosa de tiempo, ya vamos a ver qué leo ¡Espera! ¡Ahí está! ¿Qué hago? ¡Dime! ¿Qué hago? Mátalo ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡Voy! ¡Vale! Mátalo 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 ¡Vale! 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 ¡Lo pillamos! ¡Vale! ¡¿Qué habian dicho?! ¡¿Qué habian dicho?! ¡¿Y qué importan los brazos por ahí?! ¡¿Y qué importan los brazos por ahí?! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero no hueón! ¡Tenimos sinodos! ¡Nos habian dicho esto! ¡Teníamos que hacer esto la hueá de hueón! ¡Vale! 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 ¡Ya hueón! ¡Ya! ¡Ya pesquéronos! ¡Vamos! ¡Llevémosle! ¡Llevémosle! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Apúrate hueón! ¡Apúrate! ¡Cállate! ¡Fío! ¡Apúrate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gracias!